Bueno señores, bienvenidos a su nuevo programa. Hoy es nuestro primer día acá, Bienes Raíces Entre Amigos. ¿Por qué? Porque somos amigos. Tenemos aquí al señor Luis René García, a Henry Urbaez y yo Quique Santos a su orden. Y nosotros tenemos señor una amistad de más sobre los 20 años siendo parte de RIMAX, trabajando. 24. Bueno, pero entre toditos. Bueno, si mentira, 23, 22. Y lo único que nosotros hemos hecho en nuestra vida es Bienes Raíces. Profesionalmente. Ahora que lo pensamos. No hacemos otra cosa, ni me veo haciendo otra cosa. No, no, no. Eso ni decirlo. Pero realmente, ¿tú has hecho algún otro trabajo? No, nunca. ¿Tú has hecho algún otro trabajo? No. Nosotros lo único que hemos hecho profesionalmente en nuestra vida es Bienes Raíces. Y gracias a Papá Dios, pues estamos aquí señores después de más de 23, 24, 25 años que tenemos aquí dentro de RIMAX, en el negocio de Bienes Raíces. Exitosamente, gracias a Papá Dios hasta ahora. Y pues lo que hemos decidido es juntarnos acá para compartir experiencias, dar nuestra mirada de casos que nos pasan, buenas prácticas que podemos tener, malas prácticas que hemos tenido, que hemos vivido, que hemos visto. Y la idea es nosotros poder aportar con estos años que tenemos en el mercado nuestro granito de arena para que a lo mejor alguien de aquí saque algo bueno y pueda, pues, tener una buena negociación en Bienes Raíces, en cualquier aspecto del sector que esté manejando en ese momento. Y sobre todo también darle al comprador que se sienta que tiene aquí alguien a quien puede preguntarle. Un amigo. Un amigo. En cual pueda tener la tranquilidad de sentarse con nosotros, de explicarnos su situación y nosotros poderle dar una orientación que lo ayude a solucionar esa situación que tiene. Una especie de asesoría personalizada. Lo que hacemos, hermano. Todos los días, gracias a Dios. Los clientes van fluyendo de esa misma manera y entiendo que es la forma mejor que podemos hacerlo. Ya realmente la experiencia que tenemos es la mayor carta de credencial para cualquier cosa que vayamos a hacer. Bien, 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 bien. Y hablando así de cada uno, vamos a empezar entonces de mayor a menor, obviamente. Obviamente, el viejo del grupo. Cuéntanos, Luis René, en tus 50 años. Bueno, gracias, Kike, gracias. No, pero yo no llevo 50 años. No, como 49 y medio, 48. No, señores, yo soy más joven que ustedes. Mire, no, realmente yo empecé bien joven aquí. Pero espérate, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 45 años. 45 años. Empecé aquí a los 21 en Bienes Raíces. Gracias a Dios me abrieron la puerta. Y nada, me he quedado, me he formado, me he especializado. Y la verdad. Cuando tú entraste a los 21, tú estabas en la universidad, ya te había graduado. Yo había, yo me había graduado del colegio, estaba ya. No, obviamente, o sea, a los 21 no te había graduado del colegio, hay problema. Bueno, pero tú sabes, bueno. Digo, pero se dan caso. Sí, sí, se dan caso, pero sí, estábamos estudiando Administración de Empresa en Intec. Yo hablé con un amigo que trabajaba aquí en RIMATS y nada, él me abrió la puerta para entrar como asistente. Y ya el tiempo me ha dado la razón y somos asociados ahora. Tú sabes que eso es algo interesante que lo vamos a poner en el caso de tú entraste como asistente. Sí. Y en el caso de todos los que estamos aquí entramos como asistente. Sí, pero ustedes tienen algo especial, que ustedes son hijos de asociados. Entonces, Henry, su papá, y tu mamá, que ya no está en el negocio, pero fue quien te abrió las puertas en el mundo de los bienes raíces. O sea, que. Quique, jocosamente, estábamos, cuando empezamos, cuando Quique empezó, estábamos al lado, uno al lado del otro. Quique llegaba con el uniforme del colegio. Llegaba con el uniforme del colegio. O sea, que él se dan caso, a Quique se dan. O sea, Quique llegaba con el uniforme del colegio a la oficina, a la tarde. En el verano trabajaba, full time, pero una tarde era que iba aquí. El otro día hice yo un cuento de eso, lo voy a hacer después, más adelante. Entonces, ¿qué más nos cuenta usted? No, realmente, bien apasionado de los bienes raíces. La verdad que es cierto lo que dicen, que cuando tú trabajas lo que te gusta, pues tú no trabajas. El hecho de tú dedicarte 24 horas a este negocio es la manera más productiva y rentable. Porque hemos topado gente que, pues quiere hacer esto de manera parcial o part time. Realmente no. O sea, para tú ver frutos y durar en el tiempo, lo recomendable es que tú te full time. Y es una profesión muy bonita, uno ayuda a mucha gente, conoce a mucha gente, pero sobre todo la parte de los sueños. O sea, yo soy un poquito, me gusta involucrarme con la gente. Filantrópico, filantrópico más. Bueno, no filantrópico, pero realmente sí ayudar. Y sobre todo, yo tengo quizá una especialidad. A mí me gusta mucho cuando son compradores de su primera vivienda. La verdad, yo como que doy la milla extra para ayudarlos, para asesorarlos, para que puedan... ¿Conventir en realidad ese sueño? Sí, porque realmente lo hicieron conmigo. O sea, cuando yo compré mi primera propiedad, realmente ese empuje, pero esa asesoría y esa... ¿Quién trae el niño milagro? No, no, fue... ¿A qué edad tú compraste tu primera propiedad? A los 22 años. A los 22. A los 22. ¿Con alguien de Rima, que será? Sí, sí, fue aquí alguien de Rima, pero obviamente la parte del acompañamiento era el miedo que yo tenía, porque era lo poco que yo tenía, era mi todo. Y obviamente yo sabía la importancia de la inversión inmobiliaria y nada. Pero lo que quiero transmitir, y es lo que yo me gusta con las personas de la primera vivienda, es ese acompañamiento y transmitirle la seguridad en el miedo que tienen de dar el paso, que fue lo que hicieron conmigo. O sea, realmente es un paso importante, pero viejo, eso da un miedo... Todos pasaron. Sí, entonces nada, esa parte yo la disfruto como ustedes no se imaginan, porque es muy bonito, es muy bonito poder encontrar y ayudar a una persona o pareja en su primera vivienda, ya sea para vivir o sea como inversión, pero es su primera compra. Señor Henry, ¿algo más? No, no, no. ¿Ya? ¿Ya? Ok. A ver, señor Henry, que también llegaba casi del colegio. No, pero bueno, yo empecé en el colegio, claro. No, mentira, soy yo. Sí, sí, pero claro, no. Pero yo empecé en el colegio, pero en ese momento mi papá tenía la empresa, no era de Rimax, él tenía su empresa aparte. Porque tu papá, Benjamín Urbáez, que tiene... ¿Cuántos años tiene Don Benji ya en el negocio? Bueno, tiene 75, yo tengo 42, yo entre 19, él tiene que tener 40 años, 45 años. En el negocio. En el negocio. Y está aquí todos los días, señor, en la oficina. Como tiene que ser. Todos los días está aquí en la oficina. Y tempranito, tempranito, eso me llega antes de las 9, hasta el mediodía está aquí, sale con clientes, ya en la tarde estaba un poquito más, más reguardado, pero... O tú lo tienes más guardadito. No, no, él mismo, yo no, no, por mí mientras él quiera trabajar, hermano, feliz de la vida. Qué bueno. No era un problema. Entonces, realmente yo empecé con él cuando teníamos Inmobiliaria Interantillas, que era la empresa que él tenía, yo lo ayudaba con el letrero, pero ya formalmente yo inicio en el 2000. A raíz de nada, una cosa de la vida que empecé a trabajar con él. Y la verdad que me he ido forjando, he tenido una cátedra, porque realmente él, como mi mentor, me ha ido ayudando, me ha ido guiando, diciendo esto es lo correcto, esto está mal, por aquí tú tienes que ir, esta es la idea de negocio y realmente he sabido escuchar, he sabido escuchar y eso me ha ayudado a que cada día yo pueda darle al cliente realmente lo que... O sea, que tú aprendes en cabeza ajena. Yo he aprendido que lo mejor es, lo mejor en la vida es aprender de los errores ajenos, porque eso no te cuesta. Sale más barato. Esa a ti no te cuesta nada. Tú aprendiste, tú sabes... Pero no todo el mundo, hay gente de cabeza dura. Bueno hermano, pero yo aprendí, yo aprendí de mala manera, pero ya tú aprendiste, ya después de ahí no te puede dar. Tú dices, siete se dio duro, yo me voy a dar más duro, yo no soy superman, ¿verdad? Claro. Vamos ahí tranquilito, que por aquí es mejor. Claro. Y como dice Luis René, ¿cuál es la parte que a ti más te gusta del negocio? ¿Qué es lo que más tú te dedicas? O sea, que si te digo que yo he tenido en algún momento algo, yo lo disfruto todo. O sea, le he ayudado. ¿Se puede decir que hay etapas? Bueno, es que yo no diría etapas, ha sido momentos. O sea, es muy bonito como tú, cuando tú ayudas a un cliente, y más cuando es amigo. Claro. A comprar su primera vivienda, que tú lo vas de la mano con él, eso es impresionante, hasta el punto de que él compra la propiedad, mira todo el banco que te conviene, por aquí que te tiene que ir, hasta un alquiler, una pareja que inclusive es su primer alquiler, que se van a casar, tú lo ves que están acomodando su casa de esa manera, una señora mayor que me ha pasado, una señora que enviudó, que no sé qué hacer, que su esposo tenía buena relación, qué hago, dónde invierto, eso. O sea, es vivir cada momento, cada negociación, yo la vivo como una negociación diferente, y una negociación única, donde al final del día, mi rol es servir al cliente. El cliente definitivamente se sienta respaldado, una gente que le asesore y que le diga las cosas como tiene que decírselo, porque la cosa buena tú la dices fácil, pero cuando hay un problema, yo he aprendido que los problemas que decírselo sean buenos o malos. Y enfrentarlos. Y tirar para adelante, o sea, cuando el problema es chiquito, chiquito, pero cuando es grande, también es grande, y uno simplemente enfrentarlo y darle las soluciones, porque no solamente este es el problema, trato de que cuando tenemos la situación o el problema, mira, estas son las posibilidades que tenemos, que tal vez sea la que tú elijas, o tal vez podamos hacer una idea y sacar algo nuevo, diferente. Pero al final del día, solucionarlo. Claro. Y nosotros yo creo que todos, pues obviamente con la edad que tenemos en el negocio, no voy a decir que lo hemos visto todos, porque es verdad, pero hemos visto bastante. Sí, claro. Hay poca cosa que ya vamos a decir que nos sorprenden. Yo creo que entre los 13 hacemos un libro, va a ser un libro de muchas páginas y muchos casos. Entonces, al final tú, 20. 24 años cumplidos ya. Tú tienes 24 cumplidos. 24 también, pues yo entré en el 2000. Yo cumplo en mayo de este año, cumplo... Yo en marzo, bueno, ahora este mes. Sí, claro, más que bien. Exacto. Yo entré entonces un año después, yo entré en el 2001. Es que tú eres más chiquito. Tú tienes 45, tengo 42 años. Exacto. ¿Y don Quique qué edad tú tienes? Yo acabo de cumplir 39. La semana pasada. ¿Tú te estás quitando, Quique? Del 1985. Ya lo más chile, ¿verdad? 39, mi niño, 39. Ya estoy casi llegándole. Ya estoy casi entrando a su grupo. No va a llegar. Pero casi mayor de edad. Esperamos, no se preocupe, no te va a llegar. Bueno, señores, yo, mi historia es bien interesante. Como dice Henry, yo inicié a los 16 años con mi madre. Yo fui un verano a cogerle el teléfono. El otro día estábamos hablando de eso. Oye, y hasta nostalgia me dio, me dio. Señores, lo que hoy en día, en su celular, tú buscas todas las propiedades que hay en el sistema. Nosotros teníamos que esperar. ¿Tú te acuerdas? Toda la semana que mandaban el listado de captaciones. Una cátedra de propiedades, que era como una cátedra, así. Una cátedra, un fondo. Que se imprimía para cada asociado. Le imprimían un brochure de eso, vamos a decir, en hojas. ¿Cuántas hojas se gastaban? Porque era toda la semana que había que actualizar el listado. Entonces, tú iba, llegabas, cogías tu listado y veías todas las propiedades que había. Pero eso había fax. Utilizábamos fax. O sea, se mandaban la información de la propiedad. Era por fax. No sé si te recuerdas que había algo que se llamaba el fax cover. El fax cover, que había que llenarlo. Que era la presentación del fax que tú estabas llevando. Entonces, nosotros, para que ustedes entiendan desde cuándo nosotros estamos en el negocio. Yo tenía 16 años, obviamente, cuando inicié. Yo entré un verano a cogerle el teléfono a mi madre, a apoyarla en eso. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá Patricia Cabrera. Pues también, obviamente, quien nos enseñó, quien me enseñó todo lo del negocio. Y, pues, mi historia es bien particular porque en ese verano que yo entro a apoyar a mi mamá a coger el teléfono, porque a todo esto era por teléfono. O sea, las negociaciones, todo, uno hablaba, era por teléfono. Y no, no, celular no. Era teléfono, teléfono. Estaba haciendo una cuenta el otro día que tú salías a una cita con un cliente y tú tenías que dejarlo todo cuadrado por teléfono antes de salir de la oficina y tú ibas a enseñar el apartamento y no todo el mundo tenía celular. Entonces, tú tenías que esperar una y hasta dos horas porque tú no sabías. No había forma que el cliente te dijera, voy retrasado o estoy llegando. No, tú te quedabas ahí a la buena de bien. Y me voy más lejos para ayudarte. O sea, para tú llegar a una propiedad, no era un location. No había location. Era, tú vas, yo aprendí, o sea, yo recuerdo que yo aprendí a contar los semáforos. O sea, que uno es... O sea, yo daba la dirección. Yo, bueno, me puedo saber qué está ahí, se ríe. Yo llevo a un sitio y le decía, mira, tú vas a pasar a esta calle, tú vas a contar a tres semáforos, doble a la derecha. En el segundo semáforo, doble a la izquierda. Y así ya llegaba. Entonces, realmente, eso ayuda. Entonces, vamos a un corte y le voy a seguir con mi historia ahora, que es bastante interesante. bienvenido de vuelta. Entonces, seguimos donde estamos. Yo le estaba contando... Hablando de ti, viejo. Sí, ya me acordé. Sí, sí, no. Yo entré, pues, ese verano con mi madre a apoyarla, tomándole el teléfono. Y en ese verano, mi madre tuvo un accidente. Tuvo que ir a Estados Unidos a operarse. Y te quedaste a cargo. De eso, señor. Fuera de relajo. Yo me quedé de irle a coger el teléfono. Yo me quedé a cargo del negocio. Mi mamá duró tres meses en Estados Unidos porque lo que a ella le pasó se complicó y se complicó. Y todo fue tan complicado que, para que tú entiendas, el día que ella la iba a operar fue el 9-11. Y no pudieron operarla porque ya tú sabes que en Estados Unidos eso se complicó un poquito más. Y, bueno, pues, así me pasé yo tres meses. ¿A vacaciones antes, la práctica? No, ya en el colegio. Bueno, porque el 9-11 fue en septiembre. Sí, en septiembre. Ah, bueno, verdad, sí. Sí, ya yo estaba en el colegio y ya, pues, me empezó a picar por dentro y ya yo quería, yo ya no quería ir al colegio. ¿Para qué? Había un día que yo le decía a mi mamá, pero, ¿yo puedo ir a la oficina en vez de ir al colegio? Y yo decía, no, vaya para su colegio. Entonces, nada, desde entonces, pues, nos, eso se me quedó. Me gustó. Y eso fue lo que decidí hacer con mi vida profesional. Hasta la fecha es lo que hemos hecho. Es el único trabajo, yo me relajo, que el único trabajo que yo he tenido fuera de Vienes Raíces fue que en segundo de bachillerato nosotros en las horas de la labor social nos pusieron a trabajar en Disney On Ice que duró como dos semanas y nos pagaban 500 pesos y la cena. Y eso es lo único que yo he hecho fuera de Vienes Raíces. Wow. Pero, Kike, tú tienes una vocación especial. Sí, yo, la verdad que, bueno, trabajamos todos, trabajamos todos en el sector, pero mi especialidad es la creación de proyectos desde cero. O sea, a mí me llaman para asesorar constructoras, me llaman constructores para enseñarme solares, decime, mira, queremos un proyecto aquí. Y nosotros, pues, tenemos un equipo de arquitectura, tenemos un equipo de tramitadores que nos dan apoyo en lo que es todo lo que es creación. Nosotros trabajamos como quien dice, tipo licitación, donde nosotros, pues, armamos los proyectos, lo presentamos a los constructores o lo presentamos a los dueños de los terrenos que nos piden que le armemos algo, presentamos las factibilidades económicas y entonces ahí, pues, vamos a los siguientes pasos. Si el proyecto que presentamos, pues, gusta y es aprobado, pues, ya empezamos la formalización de la negociación y empezamos a trabajar. Y trabajamos desde cero, o sea, desde el día del solar. Así, eso es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona. Si yo tuviera que hacerlo de gratis, eso es lo que yo haría. Y la verdad que sí, desde cero proyectos de todo tipo, o sea, proyectos ya sean de apartamento, proyectos de casas, hasta proyectos comerciales que hemos trabajado. Al final del día, nosotros, pues, con la experiencia que tenemos, pues, tenemos la facultad de poder hacer un análisis, un estudio de mercado de la zona donde se va a trabajar y, pues, rápidamente levantamos toda la información y basado en eso, en ese análisis de mercado que nosotros trabajamos, lo que es la creación de los proyectos. Y, bueno, tenemos desde nosotros comenzamos, tú compraste en Jardines de Isabela. Mi primer apartamento. Nuestro primer, bueno, no fue nuestro primer proyecto. No, no, fue mi primer apartamento en Jardines de Isabela. En Jardines de Isabela. En Jardines de Isabela. En Jardines de Isabela, 2005. No, no, estábamos saliendo de por esto, más o menos. Sí, bueno, esa crisis del 2003, de aquí, eso fue un apartamento, creamos 260 apartamentos en el 2003, fue por ahí. Y fueron apartamentos que empezaron en 600 mil pesos y terminaron en un millón 600 durante el proceso de construcción, porque cogió el tema del dólar ahí, que el dólar se metió del 16 al 60 en cuestión de dos semanas. Y ese fue el primer proyecto grande que nosotros trabajamos. Claro, que empezó con blog y después fue Formaleta. Fue fácilmente, si mal no recuerdo, fue el, bueno, sé que fue el primer proyecto de Formaleta que hicieron, que hizo la compañía grande, que vino y se instaló en República Dominicana, de Formaletas. Creo que Bisonó había hecho algo en aquel momento, pero fue el primer proyecto masivo que se hizo en Formaleta. Yo me acuerdo que eran seis bloques y el bloque de bloques se empezó a hacer, se levantaron los otros cinco de Formaleta y el de bloques todavía no habían terminado. Eso fue una experiencia bastante interesante. Y ya hoy en día ese proceso constructivo es de lo más normal. No, ya, eso es lo normal. O sea, eso es el estándar ahora mismo de la Formaleta. Trabajamos hacia Formaleta, dividimos apartamentos, realmente es que agiliza todo. También era como dice él. O sea, se levantaron los otros edificios y el que estaba en bloques no se había terminado. Eso fue una experiencia y de verdad que es sumamente interesante donde, como te digo, ahí pues nuestro negocio giró hacia los proyectos y bueno, pues hasta la fecha hemos ido especializándonos en eso y la verdad que es lo que me apasiona nuestro equipo, armar proyectos y trabajar los proyectos, como te digo, ya desde un punto viendo desde las factibilidades económicas que pues tenemos ese conocimiento y gracias a Papá Dios nos va bastante bien. Qué bueno, qué bueno. La verdad que sí. Joven, ¿y qué es lo que le vamos a ofrecer en este programa al público que nos va a ver? Yo diría que nosotros demostrar o compartir nuestras experiencias. O sea, al final del día la experiencia que hemos pasado que tal vez alguien la está viviendo ahora mismo no sabe qué hacer. Realmente aquí puede encontrar respuestas. Ok. Que puede encontrar una ayuda, que puede encontrar una... Oh, pero si lo llamo y le pregunto y básicamente que tenga aquí encuentre eso. Yo pienso que la parte de como el nombre de nosotros viene raíz entre amigos. Yo siempre he dicho que entre amigos se hace negocio más fácil. De hecho, yo... Yo me acuerdo que cuando yo empecé, obviamente, 21 años, uno no tiene... Imagínate yo. Uno no tenía como... Como verdad, ¿a quién le voy a vender un inmueble? Los amigos de nosotros no podían ni alquilar un apartamento. Señores, yo me puse una meta que yo dije, yo quiero hacer un negocio con cada amigo del colegio y cada amigo del judo y así sucesivamente y yo me puse una meta y la verdad que hubo que sembrar mucho y sembrar y sembrar y sembrar y obviamente los frutos se dieron después. Pero yo siempre trato de llevar al que conozco a una parte de una amistad. Realmente, mi hashtag es Luis René García, tu amigo inmobiliario, porque yo digo que es más fácil, pero sobre todo, yo no digo que sea una amistad de una hermandad, pero sí una amistad de que haya una confianza, de que tú puedas. Ey, Luis René, mira, tal cosa y yo de mil amores te asesoro hasta donde yo sé y lo que no sé lo voy a investigar. Pero que sea fácil, que sea simple, que sea rápido y eso lo comento porque en este programa lo que buscamos que ustedes puedan ver a tres amigos que ustedes, aunque no nos conozcan, tengan la libertad de poder escribirnos, de poder llamarnos y lo que esté a nuestro alcance, con mucho gusto lo vamos a poder conversar. Y aquí, en este programa, pues como ya dijimos, vamos a tratar casos, temas, pero sobre todo orientaciones, tips, detalles y obviamente si hay cualquier tema en la palestra pública que tenga que ver con bienes raíces, ya sea desde la tasa del dólar hasta cualquier incidente, una guerra de fuera como de dentro. Lo que nos pueda incidir a nosotros como también temas económicos y eso porque al final buscamos orientarlos y que ustedes puedan sentirse parte de este programa. Y como dijimos ahorita, que a lo mejor puedan aprender muchas cosas de cabeza ajena y les salga más barato. Eso es correcto. Sobre todo que tenemos la dicha, los tres hemos podido ser, somos propietarios, somos inversionistas, conocemos el mundo de los bienes raíces. Le hemos metido la pata también haciendo esas cosas. Y nosotros con la experiencia que tenemos incluso, como digo, o sea, aún nosotros haciendo negocios propios personales también hemos metido la pata. Bueno, hay un dicho, en casa de herrero, asador de palo. Porque, señores, el mismo miedo que le da a ustedes de dar paso, no da a nosotros. O sea, lo mismo. Sobre todo, más que todo, que vean aquí, que somos tres amigos, que lo único que han hecho es bien raíces. O sea, no ha habido nunca algo diferente que hemos vivido pasados momentos difíciles, también hemos superado la crisis de Hipólito. Sí. después, la crisis del 2008, la pandemia. Estamos aquí tirando mal. Estamos aquí y al final del día siempre hay algo claro, se sale a camino. O sea, toda crisis también trae algo bueno y es que te ayuda a que el mercado cambie. Claro. El mercado va cambiando y simplemente tú tienes que ir a medida como vaya el mercado. y ahí nada mejor que bienes raíces para tú apostar a la larga y a después de la crisis. Tú sabes que hay algo que tú me dijiste una vez que a mí nunca se me olvida y he tenido clientes con ese pensamiento y que tú me dijiste que una vez tú tenías un cliente que era internacional y que compraba en el centro de la ciudad, en los países donde iba. Porque él decía el centro de la ciudad siempre va a ser el centro de la ciudad. Pueden surgir nuevos sitios, pueden surgir nuevos sectores que van a ser buenos, pero el centro de la ciudad siempre va a seguir cogiendo plusvalía. Entonces, me acuerdo que tú decías que pueden venir las crisis que sean y los bienes raíces son así. O sea, tú puedes tener que de repente el precio haga así como ha pasado, como lo hemos visto nosotros en cualquiera de las crisis, que el precio de un apartamento hizo así, pero a los dos o tres años el precio es así. Si estaba aquí sobrepasa y sigue para arriba. O sea, yo siempre, y la frase que dice que no hay mejor banco que los bienes raíces. O sea, te puedes apostar tranquilo. Yo siempre digo es diferente tú, ponte tú, que tú quieres invertir en un certificado, que tú quieres invertir en instrumentos, que no está mal y nosotros lo hacemos también. Pero cuando tú inviertes en bienes raíces y ponte tú que tú inviertes para alquilar y tú dices, ah, yo le voy a sacar mil dólares a eso y de repente no se dan los mil dólares, se dan 500, se dan 600, como quiera se está dando. En el peor de los casos, ponte tú que no sé de nada, tú tienes un inmueble, tú tienes algo tangible que en el peor de los casos tú te puedes mudar en él, tú puedes mudar a tu papá, a tu mamá, a tu familia. Tiene un título que dice que eso es suyo. Sí, y cualquier crisis que haya en el momento va a pasar y eso es lo que va a hacer, va a superar esa crisis y va a coger valor porque lo hemos vivido. O sea, nosotros lo hemos visto con nuestros ojos durante todas las crisis que han pasado durante nuestro tiempo en esta tierra que es casi más de la mitad de nuestra vida que tenemos en negocio y la verdad es que es una apuesta muy segura a la que nosotros por lo que vamos a tratar de ayudarlo a que darle nuestro granito de arena para que puedan hacer esas inversiones ya sea para su vivienda, ya sea para invertir, para tener rentabilidad, tratar de hacerlo pues lo más seguro posible, mitigar los riesgos al final del día porque no sabemos los trucos, vamos a decir, pero lo más importante es porque lo hemos vivido, porque somos propietarios, porque tenemos nuestra casa, porque tenemos nuestras inversiones y sabemos ya... y hablamos desde la experiencia, exacto, o sea que eso es... y es lo único que hablamos en el día a día, o sea, nuestro día a día es esto, sí, sí, eso es... porque entonces uno sale a reunirse con los amigos y ¿de qué terminamos hablando? De bienes raíces, uno guapo, pero se habla de bienes raíces, entonces... pero al final del día eso es tu día a día, o sea, eso es lo que tú sabes hacer, sí, 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 la verdad que es un mundo muy dinámico, muy, muy chulo, si te apasiona la inversión, los bienes raíces y la verdad como me acuerdo Kike de esa conversación, pero más que todo del cliente, que él decía que lo único constante son las ciudades grandes, él invertía en ciudades porque los polos, él le llamaba polos a todo lo que fuera a las afueras de él, a la periferia, la periferia, siempre hay demanda de propiedades en los centros, entonces por eso él invertía en ese tipo de propiedad, entonces me acordé de la conversación, wow, hace muchos años. Hace muchos años, y no necesariamente el centro tiene que, para nosotros, lo que obviamente saben, el centro no tiene que ser lo que es el centro hoy en día, el centro se va agrandando, pero partiendo de ahí, entonces, pues se va agrandando ese centro y pues tú vas apostando a esa inversión segura en ese centro que se va ampliando, vamos a decir, porque obviamente estamos claros que de repente el centro no es costeable para alguien, pero, ok, después de este centro, ¿cuál es la zona que viene adyacente, que viene creciendo? Que colina, que básicamente es la parte. Eso es, dentro de planificaciones que hay, pues vamos a hablar de eso un día, de los nuevos centros. Bueno jóvenes, pues hasta aquí terminamos nuestro primer episodio, gracias por, por vernos, por, por estar presente, le doy las gracias a Henry, a Quique, por, por esto, y nada, nos vemos en el próximo episodio. Van a tener ahí seguro, yo no sé cómo funciona esto, si salen los letreritos y la cosa, pero van a tener los contactos de nosotros, cómo comunicarse, ya sea por las redes sociales, que si por Instagram, en los celulares, nosotros estamos a la disposición, señores, toda nuestra experiencia pues está a sus órdenes y le dejes eso, que podamos ayudar. Y los tres, estamos activos todo el tiempo. Sí, 24-7. Ese celular, señores, estamos aquí para ustedes. A nosotros promedio, se nos descarga dos y tres veces al día el celular, eso no hay duda de eso. Así que nada, damos sus órdenes y que pasen buenas. Señores, hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!